¿Fastidiado? Bueno, vamos a ver Aunque la haga con fracciones yo puedo Hacerla como a mi me guste ¿Vale? Decidme un número ¿Dónde vas? ¿Este sí me da secante? Esta, por ejemplo Te diré, ¿qué estás haciendo? Estoy preparándola ¿Vale? Esto es como el futbolista que se pone el balón ahí Pinchudito para darle la falta Pues igual Entonces yo voy a intentar dibujar esta Pero para darle un pelín de dificultad Tampoco mucho La voy a dividir entre dos Entonces voy a dibujar un medio de x cuadrado Más x menos 4 ¿Vale? Luego eso es dividirla entre dos ¿Hm? Entonces Pasos para dibujar una parábola Si haces esto Elisa, nunca vas a fallar Es imposible que falles La única manera que tiene de fallar No seguir los pasos Ya está Primero calcular el vértice ¿Cómo era el vértice? Pues entonces Como aquí B es 1 Y A es un medio Queda que el vértice es menos 1 ¿Vale? ¿Y el dominio de esa función? Todo R Sí Los polinomios Todo R Ahora veremos la hipérbola Que no es todo R ¿Y se tiene así? No Las hipérbolas no tienen así Lo único que tienen es que el recorrido No es todo R ¿Sabéis lo que es? ¿Habéis dado recorrido o no? El recorrido es Donde está definida una función Con respecto a Y El dominio es con respecto a X Que esta función Está ocupando todos los valores de X Entonces el dominio es todo R Porque yo podría seguir para arriba Y tenerlo todos ocupados Pero los valores de Y no ¿Vale? Los valores de Y que están ocupados Son de aquí para arriba Entonces el recorrido es Desde el vértice Este, la Y del vértice Damos un punto ahí fuera Menos 3 Hasta más infinito Eso es el recorrido Bueno ¿El vértice está bien o no? Sí, ¿no? Ahora, 2 Calcular los puntos de corte Con el eje X Con el eje Y primero Que es más fácil Es cuando X vale 0 Cuando X vale 0 Sustituyo aquí Y me da menos 4 Eso no tiene ninguna dificultad Y cuando Y vale 0 Corta con el eje X Hago lo que tengo que hacer Pero yo Como no tengo mucho tiempo Y tengo este pedazo Calculadora Pongo aquí Pongo aquí 0,5 1 Y menos 4 Y me da 2 y menos 4 Que yo ya la había preparado Yo ya la había preparado Para que me dieran Números exactos ¿Vale? La he hecho con cabezas Entonces los puntos de corte son 0,4 2,0 Menos 4,0 Y ahora viene lo bonito Tengo que hacer una tabla Pero no puedo poner cualquier cosa ¿Qué puntos pongo en la tabla? En general Tengo que poner la X del vértice Y puntos que estén alrededor Le resto 1 Le resto 2 Le sumo 1 Le sumo 2 ¿Para qué? Para que me vayan saliendo Los puntitos así Y sea muy fácil de dibujar No voy a coger 3.435.615 ¿Por qué? Porque no me va a salir bien Para dibujarlo Entonces en este caso Si el vértice es Menos 1 Cojo puntos que estén alrededor El 0 El menos 2 El 1 El menos 3 El 2 El menos 4 Que los he preparado Bien suito Para que Me dé el 0 aquí Y el 0 aquí Y me quede La parte de arriba En este caso De la parábola Perdón de abajo Y ahora voy calculando Para menos 1 Sería Menos 1 al cuadrado 1 Menos 4,5 Para 0 Menos 4 Yo como sin un flojo Aprovecho Que la parábola es simétrica Y yo sé que este Que está a la misma distancia De el vértice Va a dar lo mismo que este Este también va a dar Menos 4 Lo podéis hacer Menos 2 al cuadrado 4 Entre 2 2 2 Menos 2 Menos 2 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Pero para que voy a calcular Dos veces Que necesariamente Tengo límite de tiempo No puedo estar perdiéndolo Para 1 1 medio Más 1 1,5 Menos 4 Menos 2,5 Pues este también va a valer Menos 2,5 Y este va a valer 0 Y este también va a valer 0 Y la dibujo Vamos a ver Para menos 1 Menos 4,5 Este es el vértice Para menos 3 Digo para menos 2 Menos 4 Para menos 3 Menos 2,5 Para menos 4 0 Este aquí tengo Una parte Y la otra 0 menos 4 Pasa por aquí Que es un punto de corte 1 menos 2,5 Por aquí más o menos Y 2,0 Y seguiría así Y así ¿Cuál es el dominio? Todo R ¿Cuál es el recorrido? Desde menos 4,5 Hasta más infinito Voy a hacer un momento También desierto Y también hay un momento